¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y vamos a hacer una receta hoy que tiene mucho que ver con la receta de la semana pasada. La semana pasada hicimos rejubelac y esta semana vamos a aplicar el rejubelac en una de nuestras sopas favoritas porque para este tiempo tiene un sabor dulzón y si le añadimos encima el rejubelac y así veis cómo hacerlo porque no se tiene que cocinar, para las noches nos va a servir y sobre todo después de la navidad que siempre hacemos algún excesito que otro y tal pues nos va a repoblar la flora intestinal y es una manera de hacerlo de manera natural ya no tanto tomando las pastillas para repoblar la flora como probióticos etcétera sino a esta manera es súper natural y muy y muy fácil porque ya visteis que el rejubelac con dejarlo dos días ahí olvidado ya lo tenéis. Así que hasta que hagamos la sopa de Ann Whitmore que estamos intentando buscar los ingredientes que no encuentro una de las algas pues de momento esta sopita os va a servir muy bien. Un besito y hasta el próximo vídeo. Hola chicos y chicas ¿qué tal? Pues aquí tenemos los ingredientes de la sopa que vamos a hacer. Vamos a necesitar una cebolla morada como esta troceada en cuartos o bueno troceadita como queráis porque luego lo vamos a triturar. Luego aquí tengo cuatro ramitas chiquititas de apio aunque se ve ahí que hay bastante. Luego un puñado así como generoso de vainas que luego las he tenido que abrir y pelar porque me gusta más que las congeladas. De guisantes que esto es lo que nos va a proporcionar la proteína de la sopa está buenísima. Después aquí tenemos un par de boniatos pelados y troceados y cuatro o cinco zanahorias de tamaño medio también peladas y troceadas. Y con estos ingredientes un poquito de aceite de oliva y agua vamos a hacer nuestra riquísima receta. Pues chicos y chicas lo que primero vamos a hacer es rehogar la cebolla y el apio en unas cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Pues ahí vamos. Cuando veáis que esto ya desprende un olor buenísimo y está pochadito y doradito entonces es hora de agregar los siguientes ingredientes. Y lo vamos a hacer así porque ahora veréis que voy a agregar el agua al final para hacer la crema. Y ahora os diré por qué. Como os decía, vamos a agregar ahora el agua al final, o sea después de las verduras. ¿Por qué? Porque al hacer una crema tenemos que no pasarnos con la cantidad de agua. Entonces lo ideal para hacer una crema es que cubramos todos los vegetales uno o dos centímetros de agua por encima. O sea, más o menos así es como ha de quedar. Yo calculo que le habré echado un litro y medio aproximadamente para esta crema y así es como lo vamos a dejar a fuego medio hirviendo unos 20-25 minutos. No más, porque así no se pierden las propiedades y queda blandito igual. Y después os digo los toques finales opcionales. Pues han pasado ya los 25 minutitos y es hora de apagar fogones. Vamos a dejarla reposar y cuando esté más templadita, entonces cuando lo vamos a triturar. Ya lo tenemos y ahora vamos a triturarlo muy bien hasta que quede textura de crema. Primeramente vamos a añadir un toque de sal y el rejubelac y ya la tenemos lista. Si quisierais añadir algún toque de especia, también le iría muy bien la cúrcuma, un toque de pimienta o la verdad que casi cualquier especia que os apetezca, orégano, tomillo, albahaca, pero yo esta vez la voy a dejar así, neutra y suave. Pues ya la tenemos, la textura ha quedado perfecta y la cantidad de rejubelac que le hemos añadido sería como medio vaso más o menos. y os prometo que no sabe a nada, está súper disfrazado aquí en la crema y ahora luego os enseño cómo queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!